Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal el día de hoy vamos a hacer un clásico del gran little walter mellow down easy clásico del blues que está en tonalidad de la y little walter lo tocaba con armónica en re letra d en segunda posición bueno vamos entonces a ver cómo hace toda esta introducción del mellow down easy que van a ver que en la tablatura que tiene solamente dos celdas celda 1 celda 2 son las únicas celdas que tocan toda esta introducción y a donde tiene pasajes con bending varias veces bending de 2 de tono completo o sea el bending más profundo más bajo en la celda del 2 y en algún momento también hace el bending del 1 por lo tanto si todavía son aquellos que no tienen un gran dominio sobre el bending o todavía les cuesta esa técnica les recomiendo bueno mirar el vídeo que aquí les dejo el enlace donde hablo de los betting aspirados en general entre las celdas 1 y 6 bueno vamos entonces a ver como dice ahí la tablatura cómo empieza este este fraseo de la introducción como vemos hace dos aspirado dos con bending de tono vamos a marcar los ven tienen color rojo este en la tablatura y cada vez que hay una línea curva debajo de las flechas significa que lo vamos a hacer con el mismo aire es decir ligado bueno empezamos entonces todos aspirados acá es todo cortando el aire si voy a aspirar cada vez que hago una nota y dejando un mínimo espacio un silencio mínimo entre una nota y la otra vamos de vuelta vamos de vuelta con esa bajada 2 aspirado 2 bending de tono 2 aspirado 2 bending 1 con bending y 1 aspirado 2 aspirado 2 con bending 2 aspirado 2 con bending ese pasaje el ligado 1 aspirado y 2 aspirado cómo suena esa parte vamos a hacer esas últimas 6 notas como ven ahí el pasaje es un poquito más rápido en el final bueno vamos a ver este fraseo nuevamente todo completo como sería voy al principio bien y ahora viene el otro fraseo siguiente que como vemos dice por tres ahí en el final porque lo va a hacer tres veces no va a tocar tres veces va a ser exactamente el mismo fraseo en total tres veces y que es similar al primero solo que es un poquito más complejo más con más cantidad de notas pero siempre en las celdas 1 y 2 exclusivamente sería así bueno dos aspirados con bending 2 aspirado 2 con bending ese segundo pasaje y ligado por la línea curva 1 aspirado de vuelta acá en pasaje rápido de vuelta acá en pasaje rápido vamos a hacerlo bien lento ahora más lento bien como obligado no la bajada 2 aspirado 2 con bending en esos dos casos que tiene la línea curva voy a hacer una última vez este fraseo que es el que hace tres veces en total bueno amigos y ahora como siempre vamos a juntar todo voy a hacer esta introducción toda completa y tocado bien lentamente para que lo puedan sacar con mayor facilidad voy va última última bien y otra cosa que les conviene es que cuando pasen del primer fraseo de esa introducción al segundo antes de empezar el segundo fraseo exhalen aire hay un pequeño momento de espacio de ausencia de sonido y ahí les conviene expulsar aire porque fíjense en ustedes que todas las notas de esta introducción son absolutamente todas aspiradas entonces ingresan mucha cantidad de aire y para poder equilibrar el aire y para que se sientan más cómodos deben soltar rápidamente luego del primer fraseo simplemente el aire lo soltamos la boca rápidamente y después se enganchan con el segundo fraseo que es el que va a hacer después tres veces bueno amigos esto sería todo en cuanto a este gran clásico de little walter espero que les haya gustado de ser así como siempre pueden hacer clic en me gusta dejen sus comentarios suscríbanse en mi canal y por último quería comentarles que si tienen un ratito pasen por mi página que estoy realizando una encuesta que les va a llevar muy poco tiempo apenas tres minutos para llenar un formulario sobre una nueva modalidad que voy a aplicar en mi página web aquí les dejo el enlace para que puedan bueno dejar su opinión que para mí va a ser muy valiosa y bueno en mi próximo video voy a hacer el tutorial del clásico de bob zillan blowing in the wind así que no se lo pierdan suscríbanse hasta pronto